Este se me cortó el video, entonces aquí va la segunda parte de la práctica 5. Primero nos daban el modelo y ahorita, ya que sabemos que el problema es multicolinealidad, nos piden que resolvamos este problema y además que veamos el efecto que tiene XT sobre Y. Y recordando, el modelo lo teníamos así, donde XT también dependía del rezago, por eso teníamos un problema. Entonces, un método que podemos utilizar para eliminar este término, que es el que nos está molestando, digamoslo así, sería cuasi primeras diferencias. Si quitamos ese término, lo restamos, vamos a tener una función de XT, tal que va a ser beta XT más UT. Entonces, ese sería el método para corregirlo. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros podemos reemplazar el valor de XT aquí, que habíamos dicho que era como una especie de proceso autorregresivo. Y nos quedaría, como estaríamos multiplicando beta 1 por alfa 0, beta 1 por alfa 1, lo podríamos dejar como nuevos parámetros para tener, por ejemplo, aquí gamma 0, tal que gamma 0 sea beta 1 por alfa 0. Y así, tendríamos alfa 1, XT, más WT, y aquí WT incluiría los errores, tanto VT por beta 1 y UT. Entonces, tendríamos ese nuevo modelo así. Si nosotros iteramos para obtener como que su forma, podríamos llegar, este, un poquito tedioso, entonces me voy a saltar el paso, pero podríamos llegar a una solución como la siguiente. Sería la sumatoria de beta 1, o la serie geométrica de beta 1, este, más beta 1 a la T, X0, esto todo teniéndolo en términos de X0, WT, 1, menos beta 1, L, a la menos 1. Entonces, ya que lo tenemos así, podemos sacar el efecto de YT, o más bien, el efecto de Y1 respecto a X0. Y en este caso, pues sería beta 1, porque sería beta a la 1. Si sacamos el efecto de Y2 respecto a X0, sería beta 1 al cuadrado. Si sacamos de Y3, sería beta 1 al cubo. Y así, entonces el efecto total, sería la sumatoria de la derivada de YT, respecto a X0, esto es igual, o podríamos comprobar que es igual a beta 1 por la serie geométrica de beta 1, beta 1 al cuadrado, beta 1 al cubo, y así. Entonces, pues este sería el efecto total. Efecto total. Entonces, pues ya podemos pasar al siguiente efecto, que sería el inciso número E, el número E, inciso E. Y aquí lo que nos piden es hacer pronósticos. Entonces, voy a hacer esto chiquito. Y aquí tengo YT es igual a beta 1 XT más beta 2 XT menos 1 más UT. Y acá de este lado tengo XT es igual a alfa 0 más alfa 1 XT menos 1 más UV. Bueno, no, me equivoqué. Sería UVT. Entonces, ¿qué es el pronóstico? Nada más voy a hacer todo el procedimiento en el primer pronóstico para ver la forma, pero ya después me lo voy a saltar para no tener que hacer todo el procedimiento. Primero necesitamos tener la iteración hacia adelante, que sería beta 1 XT más 1 más beta 2 XT más UT más 1. Igual aquí, para XT sería alfa 0 más alfa 1 XT más UVT más 1. Y ahora sí, diríamos al pronóstico. El pronóstico, la forma formal de ponerlo, del pronóstico, sería la esperanza de YT más 1 dado o con nuestra información en el tiempo T, pero también se puede representar como YT más 1 estimado. Que así lo voy a poner para no tener que escribir todo esto, pero esta es la anotación formal, digámoslo así. Sería YT más 1, nuestro pronóstico YT más 1 sería aquí sería la esperanza de esto, la esperanza de beta 1 XT más 1 sería beta 1 la esperanza de XT más 1 que sabemos como no sabemos qué valor tomará XT más 1 pues sería beta 1 por XT más 1 pronosticado. Ok, entonces del segundo término aquí sí sería aquí sí conocemos XT entonces nada más sería XT y pues la esperanza del error de hoy y la esperanza del error de ayer es igual a la esperanza del error de mañana. Entonces como esto es igual a 0 pues sería 0. Entonces este es el pronóstico de mi primer este pronóstico de una interacción hacia adelante. De manera similar para XT mi pronóstico de XT XT más 1 perdón sería alfa 0 pues es una constante se queda igual alfa 1 y XT si las conocemos porque estamos en el tiempo de hoy entonces se queda igual y UT no lo conocemos entonces no no sabemos o eso más bien su esperanza es 0 entonces se queda así no solamente necesitamos eso en el pronóstico también necesitamos el error y ahorita se los voy a decir cómo se calcula básicamente el error es nuestra iteración hacia adelante menos nuestro pronóstico de la iteración hacia adelante o sea tendríamos que nuestro pronóstico sería beta 1 XT más 1 más beta 2 XT más UT más 1 menos beta 1 XT más 1 pronosticado más beta 2 XT y en este caso este se va con este y aquí sacamos factor común beta 1 entonces sería beta 1 por XT más 1 estimado no XT más 1 menos XT más 1 estimado más UT más 1 ok y si se acuerdan de lo que justo acabamos de hacer es que la diferencia de la iteración y su pronóstico este es el error de X del pronóstico X 1 entonces lo podríamos poner como que el error de Y1 es igual a beta 1 el error de X 1 más UT más 1 y el error de X1 es igual a este o sea a su valor menos iteración entonces aquí tendríamos bueno aquí hay que déjenme apunto para hacer los pasos y tendríamos XT más 1 es igual a alfa 0 más alfa 1 XT más VT entonces si a XT menos 1 le quitamos el pronóstico entonces vamos a tener que el error de X1 va a ser esto menos alfa 0 menos alfa 1 XT entonces podemos ver como este término se va con este y este se va con este lo que nos dejaría nada más el error VT ok entonces ya que tenemos eso si nosotros queremos el 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 intervalo de confianza para este primer pronóstico tenemos que hacer lo siguiente vamos a poner el pronóstico de YT más 1 sería beta 1 XT más 1 o bueno para no tener que escribirlo todo voy a poner nada más el pronóstico de mañana más menos la raíz no más menos 1.96 que este me representa 95% de confianza de la raíz de la varianza del error de XY entonces sería así en este caso si quisiéramos expresarlo o sea no dejarlo en términos de pronósticos tendríamos que YT más 1 es igual a beta 1 alfa 0 más beta 1 alfa 1 XT bueno aquí sería podemos sacar factor común beta 1 alfa 1 más beta 2 XT y ya más menos cuál es la varianza la varianza del error Y 1 es igual sacamos beta 1 al cuadrado y aquí este sería el error de XY sacamos beta 1 al cuadrado de la varianza de eso y la varianza de VT es sigma al cuadrado de V más la varianza de esto que la varianza del error sería sigma al cuadrado U entonces sería más o menos 1.96 más ah no 1.96 por la raíz de beta 1 al cuadrado sigma al cuadrado V más sigma al cuadrado U y este ya sería nuestro intervalo de confianza pues ya expresado en términos de de XT que son los datos que que tenemos ok entonces este sería digamos el pronóstico 1 temas 2 entonces mi pronóstico de 7 más 2 7 más 2 es igual a beta 1 XT más 2 más beta 2 XT más 1 más UT UT más 2 también y XT más 2 es igual alfa 0 más alfa 1 XT más 1 entonces sacamos el pronóstico que sería aquí y tendríamos beta 1 por por XT más 2 pronosticado más beta 2 por XT más 1 pronosticado más UT bueno aquí UT pues la esperanza es 0 entonces no se pone sería nuestro pronóstico y del otro lado nuestro pronóstico de XT más 2 sería alfa 0 más alfa 1 XT más 1 pronosticado más QVT entonces el error de Y con dos pronósticos hacia adelante sería este este menos este entonces tendríamos beta 1 por el error este de X2 más beta 2 por el error de X1 vamos a ver un pronóstico hacia adelante más UT más 2 y el error de X2 sería igual a alfa 1 por el error de X1 o sea porque sería XT más 1 menos XT más 1 borrita entonces por eso sería el error entonces ya lo tendríamos respecto al error y aquí nada más agregaríamos VT bueno acá en el pronóstico no sé qué es el error pero ahí no iría ya sé y pues podríamos o sea ya tenemos el error ay por qué se borró acá ya tenemos el error de o sea tenemos este dato y tenemos este dato entonces podemos calcularlo y dejarlo así igual y para el intervalo de confianza sería lo mismo que hicimos sería el error de Y2 por último haríamos la estimación pero hacia tres periodos hacia adelante entonces tendríamos 7 más 3 igual a VT1 XT más 3 más Z2 XT más 2 más UT y XT más 3 igual a alfa 0 más alfa 1 XT más 2 más VT entonces el pronóstico es igual a beta 1 por XT más 3 pronosticado más beta 2 por XT más 2 pronosticado y ya y acá XT más 3 pronosticado sería alfa 0 más alfa 1 por XT más 2 pronosticado y pues ahora sacamos el error de Y3 y esto sería beta 1 por el error de X3 más beta 2 por el error de X2 más UT y acá el error de X3 sería igual a alfa 7 entonces serían alfa 1 por error de X2 más VT y pues ya si quisiéramos hacer el intervalo de confianza o representarlo según yo siempre se debe representar fuera de pronósticos o sea habría que reemplazar los valores que es pura álgebra y así se reemplazar entonces pues ya tendríamos las tres iteraciones hacia adelante que es lo que nos pedía el inciso E ah mira ni siquiera nos pedía T más 3 pero bueno suponga que usted estima el modelo 1 estime cuál es el efecto de un cambio UT sobre YT en el periodo T más 1 ok vamos a ver esto un poquito aquí se puede vamos a usar esto otra vez y ok nos dicen cuál es el primero nos preguntan cuál es el efecto que tiene un cambio en UT sobre YT entonces aquí lo que habría que hacer sería sacar derivada de YT respecto a derivada de UT y podemos ver que es 1 fácilmente YT más 1 sería beta 1 XT más 1 más beta 2 XT más UT más 1 donde solamente Y depende de UT ok entonces la derivada de YT más 1 que es lo otro que nos piden respecto a UT es igual a 0 entonces ahí sería el efecto ahora nos piden el efecto sobre YT de un cambio en VT y vemos que aparentemente YT no responde a cambios en VT pero sí responde a cambios en XT y XT responde a cambios en VT entonces aquí lo que habría que hacer sería sacar la derivada de YT respecto a XT por la derivada de XT respecto a VT y en este caso sería beta 1 la primera parte y la segunda parte sería 1 entonces así se quedaría el efecto S después nos piden el efecto de un cambio de VT en YT más 1 en YT más 1 o sea con rojo igual a beta 1 XT más 1 más beta 2 XT más UT más 1 entonces tendríamos la derivada de YT más 1 respecto XT más 1 por la derivada de XT más 1 respecto VT más la derivada de YT más 1 respecto a XT más derivada bueno por derivada de XT respecto a Y a VT perdón VT entonces entonces Y vamos a poner XT más 1 XT más 1 es igual a alfa 0 más alfa 1 más XT más VT más 1 entonces derivada de XT más 1 respecto respecta 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 VT es igual a la derivada de XT respecto a VT por derivada XT más 1 respecto a XT por derivada de XT respecto VT entonces la derivada de XT respecto a XT ¿cuánto es? esto es beta 2 la derivada de XT respecto a VT es 1 entonces sería beta 2 del otro lado la derivada de de YT más 1 respecto a XT a ver 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 creo que aquí me confundí porque en realidad la derivada de XT más 1 respecto a XT esto no es beta 2 esto es beta 1 porque aquí está la derivada de sería perdón sería alfa 1 alfa 1 y la derivada de XT respecto a VT sería beta 1 entonces así quedaría esta parte sería alfa 1 beta 1 y y acá sería la derivada de XT respecto a VT y habíamos bueno que en este caso porque aquí es la derivada de YT más 1 respecto a XT entonces sería la derivada de YT más 1 respecto a XT por derivada de XT respecto a VT y esto sería igual aquí la derivada de YT más 1 respecto a XT sería beta 2 y la derivada de XT respecto a VT sería 1 entonces esto sería igual a alfa 1 beta 1 más beta 2 sería el efecto de VT en YT más 1 y ahora nos piden el efecto total y entonces el efecto total hasta T más 1 de U va a ser 1 más 0 igual a 1 el efecto total de V va a ser beta 1 más alfa beta 1 más beta 2 y pues sería todo de la práctica 5 y nos vemos en la siguiente